¿Cómo puede bailar, hablar y moverse sexy y verse tan natural? No sé, pero es tatear, es tatear. ¿Crees que solo es bailar, competir? De hecho no sabe portugués, amigo. ¿Tenés el desafío de Jordi? ¿Tenés el desafío? Diste, no fue así, sí fue. No puede venir cualquiera a un tante, vos tenés 20 años en la televisión. No puede venir cualquiera. ¿Cómo vas a dejarte? Está tu papá mirando. En la historia de Kati 7, usted es la reina del baile. La han considerado como la mejor del baile. Demuestre la de Grisel Quiroga. Que me enseñe, pues. Que me enseñe el ritmo. Bueno, ok. ¿Cómo puedes hablar, moverte, ver sensual al mismo tiempo y natural? No sabe, es todo movimiento de cámara. Para que vean de que no es diseñador. A ver, enseñanos, tatear. Mirá el baile, mirá el baile, mirá el baile. Mirá, sencillo, tenés coger las caderas. Pasa que mi papá está viendo el programa y si yo hago eso así. Ella es tatear. Vamos por el aplauso. Amiga, no lo hallo tan difícil. No, no. A ver, a ver, ¿cómo es tatear? A ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Vamos, Grisel. ¿Cómo es la cadera? ¿Cómo licuadora? Papi, cambié de canal, papá, por amor de Dios. Ya, vamos. Vamos, vamos, Grisel. Vamos, Grisel. Eso, como anoche. Amiga, te estamos apoyando. Ahora se baila así, en serio. Así que no se hacía de hoy. Vamos, ahí va, ahí va. Eso es más. Aguanta. ¿Quién? Para otro lado, no, parece. El otro lado. Tú eres la máquina, la máquina. Oye, amiga. Si no te da. ¿Por qué no descansas un ratito ahí? ¿Por qué? No estoy haciendo bien. No, está re bien. ¿Pero por qué? Teníamos una ganadora. Oye, vamos a la cocina. A ver, por eso. Por fin, gente joven como nosotros. Oye, después entrando en calentamiento. No, no, no. Ya, ya, ya. Calentamiento, no, 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 no. Ya, ganadora, Tati. Hacemos la. Mañana, si no tienen sus atributos en el baile, tienen que asistir al casting. Mañana, de forma simultánea, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en las instalaciones de la Red Unitel. Y les comento, muchachos, de que Anabel estará en la ciudad de La Paz. Felipe Campos estará en las tres ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y el Tío José estará en la ciudad de Santa Cruz, en las instalaciones de la Red Unitel.